Evangelio de hoy, jueves 9 de diciembre de 2021, primera lectura, lectura del libro de Isaías, capítulo 41, versículos del 13 al 20. Yo, el Señor, tu Dios, te tomo por la diestra y te digo, no temas, yo mismo te auxilio, no temas, gusanillo de Jacob, oruga de Israel, yo mismo te auxilio, oráculo del Señor, tu libertador es el Santo de Israel, mira, te convierto en trillo nuevo, acusado de doble filo, trillarás los montes hasta molerlos, reducirás a paja las colinas, los aventarás y el viento se los llevará, el vendaval los dispersará, pero tú te alegrarás en el Señor, te gloriarás en el Santo de Israel. Los pobres y los indigentes buscan agua y no la encuentran, su lengua está reseca por la sed, yo, el Señor, les responderé, yo, el Dios de Israel, no los abandonaré, haré brotar ríos en cumbres desoladas, en medio de los valles manantiales, transformaré el desierto en marisma y el yermo en fuentes de agua, pondré en el desierto cedros, acacias, mirtos y olivares, plantaré en la estepa cipreses, junto con olmos y alerces, para que vean y sepan, reflexionen y aprendan de una vez que la mano del Señor lo ha hecho, que el Santo de Israel lo ha creado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial. El Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad. Te ensalzaré, Dios mío, mi Rey. Bendeciré tu nombre por siempre jamás. El Señor es bueno con todos, es cariñoso con todas sus criaturas. El Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad. Que todas las criaturas te den gracia, Señor, que te bendigan tus fieles, que proclamen la gloria de tu reinado, que hablen de tus hazañas. El Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad. Explicando tus hazañas a los hombres, la gloria y majestad de tu reinado. Es un reinado perpetuo, tu gobierno va de edad en edad. El Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Capítulo 11 Versículos del 11 al 15 En aquel tiempo dijo Jesús al gentío En verdad os digo que no ha nacido de mujer uno más grande que Juan el Bautista. Aunque el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Los profetas y la ley han profetizado hasta que vino Juan. Él es Elías, el que tenía que venir, con tal que queráis admitirlo. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Palabra del Señor Gracias por ver el video.